Y esto lo anunciamos antes de la pausa y es que el gobierno de Japón confirmó la muerte de la periodista de guerra Mika Yamamoto quien sufrió graves heridas mientras cubría un conflicto armado entre el ejército sirio y las bandas armadas este día lunes. La reportera de 45 años de edad falleció durante la cobertura de un enfrentamiento en la ciudad de Alepo, Siria donde han desaparecido dos periodistas árabes y otro turco, como bien comentamos. Tras confirmarse su muerte, el cuerpo de la corresponsal fue trasladado a un punto de control de la frontera con Turquía. Los padres de Yamamoto fueron informados del hecho mientras el gobierno japonés lamentó el suceso. La embajada está confirmando los detalles del hecho. Es sumamente lamentable que una periodista japonesa fuera asesinada con un arma de fuego. Condenamos enérgicamente estos actos. Al mismo tiempo expresamos nuestras profundas condolencias a la familia de la fallecida. Y el ejército sirio continuó su ofensiva para...